Hace tan solo unos días se hizo viral un suceso bastante interesante. Y sí, una chica trans se enoja porque no lo reconocen como una mujer. Y bueno, se complicó el asunto y es por eso que en este video verás cómo está la Mictrix. Y vamos a comentar un poco acerca de este video. Recuerda que si te suscribes estarás apareciendo en este listado de los últimos suscriptores. Bien patriarcales. Y sin nada más que decir, comencemos. A ver, fílmalo por favor. No, es que me dice fílmalo y me está pasando a respetar los pronombres. ¿Grosero no es grosería? Sí es grosería. ¿No es grosería? Tú llegaste muy... Porque le estoy diciendo que soy un trans. No, y no me diga agresivo. No me diga agresivo porque me pone más violenta. No voy a hablar como tú quieres que hable. No me diga agresivo porque me desato. Porque realmente me voy a poner agresivo. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Cuando ya más o menos se ve lo pasivo agresivo que puede resultar ser esta persona. Ni siquiera le está faltando el respeto. No le está insultando ni nada. Simplemente le está diciendo, mira, este es mi negocio. No voy a hablar como tú quieres que hable. Es que no se trata. Y hablo a todos mis clientes. Yo no... No, es... Y hablo a todos mis clientes agresivos que... Es que está haciendo una falta de respeto. Bueno. Está haciendo una falta de respeto porque me está diciendo él y yo le estoy diciendo... No, yo le estoy diciendo que yo no soy él. Que mis pronomios son ella. Yo no estamos hablando de si eres o no eres. Estoy hablando de zapatos. No sé. Una grosería. Una cosa fea. Usted me va a decir que no. Hasta dónde hemos llegado que para llamarles a las personas por lo que son les parece un insulto. O llamarlas por ciertos pronombres puede parecer insultante o faltarles al respeto. Eso es preocupante. Con esto nuevamente entiendo lo que Dross, por ejemplo, publicaba en Twitter acerca de estas comunidades. Y no es en contra de las preferencias que estas personas tengan, sino la victimización en la que caen. Y dicho sea de paso, en la que la comunidad promueve. Tanto es así que hay muchas personas homosexuales que incluso están en contra del colectivo LGTBI. Y nuevamente vuelvo a mencionar, las personas más jóvenes son las más influenciables. Y ahora un punto a colación. Y es que este señor se ve que trabaja en un negocio que es al antiguo. Es decir, no tiene redes sociales, no tiene pautas publicitarias. El señor ya se ve que es de edad. Y ya sabemos todos que las personas que ya son mayores casi no utilizan las redes sociales. No quiero decir que todos, siempre hay una excepción. Pero bueno, por lo general, ¿qué carajos va a saber el señor de qué está pasando con la comunidad LGTBI? Quizás lo pasan en las noticias en México, pero tal vez prefiera no ver eso. Simplemente no se ha dado cuenta de todo lo que está pasando en internet acerca de esto. Ni siquiera debe saber que es una funa. Y entonces este chico, que pues parece que no cugió un libro de biología. Y no sabe diferenciar entre sexos. Pues le dijo estas cosas. Que no le diga sí, o le digo señorita a usted. No, es que usted está faltando al respeto. Y yo voy a marcar su pinche negocio. Lo voy a poner en Twitter, lo voy a poner en redes sociales. Y que vean que usted es un transfórico. Que vean que usted es un transfórico. No sabe respetar a las personas trans. Ay, él se ofende. Ay, sí. Tío, es que ahorita cualquier cosa que tú digas, incluso este video, el que estoy haciendo yo, esta video reacción, puede ser tomada como transoica. Y estoy tratando de ser lo más objetivo posible con esto. Y mira, el señor lo está tratando con respeto. Para él, el señor, ante su percepción, la percepción de este señor, que parece ser muy lógica, lo percibe a esta chica atrás como hombre. Como lo que es. Ya está. Y como dije hace un momento, no debe tener redes sociales o no está tan enterado como pues nosotros. De qué es lo que carajos ha pasado últimamente en estos últimos años con la comunidad LGTBI, ¿no? Es por cómo es que no sabe respetar sus pronombres. En este momento, porque me está diciendo él y me está diciendo debidamente, varias veces le estoy diciendo que no soy él, que soy señorita. Y usted no le... Salir de este negocio, de ese negocio que está ahí, yo ya le tomé fotografía, les dije todo lo que pasó. Me vino una persona que supuestamente dice que es de la Guardia Nacional, que yo estoy amedrentando, que tengo que identificarme, que le tengo que mostrar mi INE. Por una persona que me está faltando el respeto. Y ustedes pueden ver debidamente en los videos cómo me falta el respeto a esta persona. No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Es mentira. Mentira global. No te está faltando el respeto. Te está llamando por lo que él percibe. Ya está. Distinto fuera que te dijera, bueno, algún apodo, un insulto. Realmente te tratara como Doctor House, pues, para que realmente te sientas así. De hecho, hipotéticamente, ¿cómo creen ustedes si vieron Doctor House? ¿Cómo creen que lo trataría a este muchacho? Si fuera ahí, yo creo que, pues, por lo menos, ¿no? Con todo ese sarcasmo que este hombre de la serie le trataría, podría más o menos como llamarse un poco falta de respeto, ¿no? Pero el señor, como te das cuenta, no está pasando nada. No le está diciendo nada. Lo está llamando por lo que él verdaderamente es y por lo que ese señor percibe. Lógicamente, ante los ojos de él y ante los ojos de cualquiera con tres dedos de frente, él es un muchacho. Ya está. Pero como en la actualidad, tú puedes decir, por ejemplo, bueno, me autopercibo como un unicornio. Como niña de tres años. Y bueno, eso es lo que es, ¿no? Y al parecer, también al preguntar en la calle a muchas personas y feministas modernas dicen, sí, es que hay que respetarlos y no sé qué. Pero es que no se le está faltando el respeto al reconocer lo que verdaderamente son. Y eso que verdaderamente son no es malo. Ser hombre, ser él, no es malo. Punto. Se demoniza en la actualidad. Y eso está bien jodido. Ya hemos visto en videos anteriores como hasta psiquiatras dicen que por el hecho de ser hombre, puede ser un maltratador en potencia. Y eso es una estupidez. Mira, ahorita voy a taggear a la CONAPRED, a cualquier institución que pueda ayudarme, porque este negocio está muy cerca de mi casa. Y la verdad, yo no quiero tener personas que me amenazan de esa manera. Claro que sí, campeón. Lo que pasó es que una persona de la Guardia Nacional llegó al lugar porque pues estaba pasando todo lo que pasó, como acabaste de ver. Y le pidieron identificación, bueno, lo que normalmente un policía haría, ¿no? En estos casos. Y ella se lo toma como que se le hubieran matado al hijo, le hubieran matado al hermano, yo qué sé. Increíble si esta persona se diera cuenta de la pesadilla que tienen que vivir las personas desplazadas, por ejemplo, en mi país. O personas víctimas de conflicto armado, independientemente de mi país, sino de cualquier otro país. Pero realmente que sea una amenaza. Ahora simplemente le han dicho él y esto se lo toma como una amenaza. Increíble. ¡Regatate, guachín! Enfrente de mi casa. Entonces, este, les pido su ayuda, les pido toda su atención. Tague de quien tenga que taguear, pero no es posible que tengamos que vivir estas cosas solo por, ya sabes, la vida día a día, ¿sabes? Me dice este señor, no, es que yo no te voy a decir ella, que yo no sé qué, que a mí no me importa, que no sé qué. Y yo no estoy haciendo nada malo, la verdad es... No, no estás haciendo nada malo. No tienes la culpa, no eres la víctima. Ya está, no está pasando nada en este momento para que seas una víctima. Y el señor tampoco está haciendo nada malo. Ya está. Yo no me fui por un servicio que yo le pagué con anticipación la mitad del dinero y yo le iba a pagar el resto y se me pone así. Y además viene una persona a decirme que es de la Guardia Nacional y luego me dicen que me identifique. No sé si estas personas están en derecho de pedirme ningún dato. Creo que sí. No sé cómo son las leyes en México, pero creo que sí, ¿no? Cuando esto pasa, al menos. Pero pues ya saben qué es lo que está pasando y no sé, no sé quién me puede auxiliar en esta situación porque nadie vino a ayudarme. Nadie vino a ayudarme, la damisela en apuros, ¿no? Bueno, lo chistoso es que este acontecimiento no salió como él quería. Es decir, como esta chica trans, entre comillas, quería. Es decir, quería afunar a este señor ante las redes sociales. Dicho sea de paso, cerrarle el negocio. Es decir, negarle el derecho al trabajo, que es uno de los derechos fundamentales, por algo que él ni siquiera está haciendo mal, ¿no? Increíble, así está la cosa. Pero el punto es que le salió el tiro por la culata porque las personas decidieron apoyar al zapatero. Y ahora el negocio del zapatero, que este muchacho con pelo azul ha publicado, lo han calificado con cinco estrellas en Google. Increíble. Y se dieron a la tarea de buscar el negocio y elevar su clasificación, mostrando su postura de apoyo hacia el zapatero y su establecimiento, llamado Superreparadora 2000. A mí no me cancelan, a mí no me cancelan. Y bueno, yo no sé en qué se piensan, en qué mundo es que viven estas personas a veces, porque creen que con solamente la cuestión de autopercibir la realidad o de que la realidad sea subjetiva, se piensan que la realidad va a ser como ellos quieren que sea. Y cuando llegan al mundo real y se chocan con esto, pues es tan impactante para ellos que se lo toman como una agresión. Siendo un poco objetivo, para cualquiera puede resultar esto muy exagerado, pero para este joven, pues no lo es. Él en su subjetividad está viviendo esto como un maltrato, pero pues la gran mayoría percibe que no es así. Entonces es un problema de él. También problema por el colectivo, porque les lavan tanto el cerebro a estas personas, que realmente los convencen de que son víctimas. La gente se harta de esto. Se han dado cuenta. Creo que esto es uno de los primeros hechos, quiero decir, en el cual se evidencia que la gente se está hartando de esto. Porque no le apoyaron tanto a él, por el argumento que daba, sino al señor realmente. Y bueno, así está la Matrix a día de hoy. Un hecho insólito. Me recuerda mucho aquel video que hicimos también acerca de que un señor se ponía como loco porque le llamaron señor, pero resultó que este señor se auto-percibía mujer. Y bueno, lo que hace bastante ruido es cómo les lavan tanto el cerebro a tal punto de victimizarse tanto. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita. Te enterarás, pues, de todo el contenido que viene más adelante. Den like, señores. Lo único que hay que hacer acá es dar like. Te recuerdo que si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí, de hombres. Que te recuerdo también, que no está mal ser hombre. También te invito a ver este par de videos bien relacionados con la temática. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.